¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en una edición de Guitarras al Detalle. Nosotros ya habíamos hablado algo sobre la línea nueva de Squire, esta línea contemporánea, que bueno, ya tiene en realidad un tiempo ya de salida, y es una línea muy interesante, muy particular y una alternativa más moderna a las líneas clásicas que todos conocemos. Esta línea, esta gama de Squire contemporánea, se sitúa en lo que sería la gama media de Squire, que no tiene que ver con gama media de guitarras. Ojo que son dos cosas distintas. Es decir, esta guitarra, dentro de toda la línea de Squire, se sitúa en el medio. Está primero la California, la Burl, la Affinity, y esta en particular estaría en el escalón de lo que sería la Squire Standard. Y después vienen la Vintage Modified y la Classic Vibe. De todas maneras, por ejemplo, esta y la Vintage Modified son guitarras distintas, con looks distintos, con cosas muy distintas, que tampoco serían comparables para mí, una por encima de la otra. Son distintas. De hecho, esta tiene cuerpos de álamo, y la Vintage Modified trae cuerpos de basswood. Entonces, decir que una madera tiene peores características que otra, es medio arriesgado. Y en cuanto a la ferretería y demás, la verdad es que luce muy similar, luce muy bien. De todas maneras, nos estamos dando cuenta que estamos en la gama media de Squire. He comprobado, obviamente, el hecho de tener guitarras como la Classic Vibe, y algunos modelos Vintage Modified también que había mencionado, están muy, muy buenos. Al tacto, la guitarra, la tocabilidad y demás, se presenta muy bien. Yo he estado muy emparentado con lo que es la línea Squire Standard anterior. De hecho, el brazo de mi Stratocaster es un brazo de una Squire Standard. Puedo hablar con propiedad sobre el tema. Y la tocabilidad entre ese brazo y este es muy particular, es muy parecida. La diferencia es que esta guitarra trae trastes jumbo, y bueno, y el radio es 12. Como también pasa con la Telecaster Contemporánea, también una de mis guitarras, que modifique, como todos sabrán. Que la diferencia que presenta es que tiene trastes más finos. En el caso de la Stratocaster viene aún más moderna, es decir, contraste jumbo, con la característica que viene con dos micrófonos doble boina, el tipo Zebra, y bueno, control simplemente de volumen y tono. No trae tres controles. El control de volumen es muy accesible a la mano, pero a la vez no está tan arriba que molesta. Dos controles y llave de cinco posiciones estándar. Las selletas y el calce de dos pivotes es muy similar a lo que sería también el de la Squire Standard. En la serie estándar. Y en este caso la guitarra luce un color rojo metalizado, con chispas metalizadas, como lo ven por ahí. Que la verdad es que luce muy bien. Placa triple. 22 trastes. Como dije, perfil moderno. Con un radio 12. Un perfil C. Un shape C, cosa que también ya hablamos en algunos videos. Y un tiro de 25 pulgadas y media, clásico de las Stratocaster. Con un clavijero que va acorde con el color del cuerpo. Lo mismo pasa con la Telecaster. Vamos a verlo. Ahí tenemos el color del clavijero. La guitarra está para calibrar. Las cuerdas estaban puestas así. No pongan así las cuerdas, muchachos. Vean el tutorial de cómo ponen las cuerdas y las ponen mejor. Así la guitarra afina más. La guitarra presenta este color rojo metalizado en la pala. Del mismo que tiene en el cuerpo. Y lo cual hace que la guitarra luzca muy bien realmente. Tiene dos bajas cuerdas. Para tercero y cuarto de primera y segunda cuerda. Demasiado es ese que se baja cuerda de la tercera y cuarta cuerda. La verdad es que me parece demasiado. No es necesario que tenga tanto ángulo la cuerda ahí. Yo se lo sacaría o se lo subiría un poco. Otra opción también. En lugar de sacarlo es poner un separador más alto. Y dejar el baja cuerda un poquito más arriba. Cumple la misma función y tranca un poco menos la cuerda. Sobre todo si vamos a usar la balanga. Estamos hablando de que tiene clavijas estándar la guitarra sin traba. Y no, ni hablar de poner las cuerdas bien. De que no se trabe en ningún sector. Se juela, baja cuerdas. Y que esté correctamente seteado. Y bueno, el puente está flotando. Si ustedes van a usar mucho la palanca. Tienen que tener todas esas cosas en cuenta. Para que la guitarra no se desafine. Usar la palanca que consiste en tirar hacia atrás. Con la propia palanca del puente. Para que la guitarra estire las cuerdas y vuelva a quedar afinada. Un tip que también está por ahí. Vamos a ver si lo juntamos. La guitarra está genial. Es moderna. Tiene muy buena tocabilidad. Y creo que a donde apunta va muy bien. El cuerpo de álamo nos proporciona una EQ un poquito más. ¿Cómo puedo explicarles? Más chata. Más recta. Y no tan cálida y tendiendo hacia los medios. Como pasa con el Alder. Como pasa inclusive con el Basswood. Nos da el álamo una ecualización más plana. ¿Sí? Pero bueno. Está muy bien. La guitarra va desde corte moderno y funciona genial. En este caso vamos a hacer un cambio de micrófonos. Por una configuración SSH. Pero bueno. Vamos a ver cómo queda ese cambio. La guitarra presenta una llave de tres posiciones. ¿Sí? O sea que tenemos básicamente o entero el micro del brazo. O los dos. O entero el micro del puente. Podemos llegar a poner una llave de cinco. Y hacer alguna combinación. O tener algún split call por acá. Que la guitarra hoy en día de fábrica no la trae. No sé si estos micrófonos permiten hacerlo. La voy a tener que desarmar. La voy a desarmar y voy a poner. Como tengo que hacer este trabajo. Vamos a hacer una cosa. Voy a desarmar la guitarra. Les voy a mostrar lo que hay adentro. Y así ya después nos despedimos. Probablemente con la guitarra con otro formato. Sí, voy a hacer eso. Bueno, ya estamos con nuestra guitarra contemporánea de HH. Estas trastocaster de look súper moderno. Ahí vamos a medir los micrófonos. Tenemos ya la llave selectora donde viene que ir. Micro del brazo. Y estamos en 11,60k ohmios. Lo que hace un micrófono. Una salida interesante. Y ahora vamos a medir el del puente. A ver qué pasa. Ahí cambié hacia el puente. 11,25. Poca diferencia entre un micrófono y otro. Lo que, bueno. Mis sospechas sobre eso ya las tenía. Porque el propio cliente que me trajo la viola. Miren lo que hizo con los micrófonos. O sea, realmente bajó el micrófono al subsuelo. Al quinto subsuelo, como dice Marce. Y dejó el otro por ahí en la mitad. Yo hubiera subido un poquito más hacia el puente. Y obviamente más hacia el brazo. Demasiado lejos los micrófonos. Nos dan un timbre que no es el adecuado. No es el timbre por el cual el micrófono estuvo diseñado. Está bueno que estén más cerca de las cuerdas. Más este tipo de micrófonos. Y una guitarra, obviamente, de corte moderno. Que en realidad va a ser transformada. Porque le vamos a poner una placa distinta. Una perleada gris. Con un juego de micrófonos FAT 50. Para el brazo y el medio. Y un micrófono del puente. Que va a ser otro micrófono en el futuro. Pero que momentáneamente va a ser este. ¿Sí? El de fábrica. Así que va a haber ahí una competencia de ganancias. Pero bueno, es algo con lo que ustedes tienen que vivir. Tienen que entender que hay un escalón de ganancia importante. Cuando ustedes ponen dos micrófonos simples adelante. Y un micrófono doble atrás. Algo que sea una ganancia muy muy puff. Y que los micrófonos de adelante estén muy sobrebobinados. Vamos a continuar con la review. Y después vamos a mostrar al final de todo. La guitarra como queda bloqueada. Con el nuevo Pickward. Con los micrófonos FAT 50. Y bueno, ahí vamos a mantener este micrófono. Por lo menos de momento. Hasta que el cliente lo cambie por uno nuevo. O si estamos dentro de la Square contemporánea. Ahora sí. No presenta ningún tipo de número modelo de serie ni demás. Ahora es lo que hubiera esperado. Está muy bien ruteada la guitarra. Prolígicamente ruteada. Para obviamente micrófonos Humbuckers. Y ya nos prepara para un micrófono central. Cosa que está genial porque lo vamos a necesitar. No tiene pintura conductora de ningún tipo. Por lo tanto los micros simples pueden llegar a hacer ruido. Así que es algo que el cliente va a tener que hacer a futuro muy seguramente. Y esta es la placa de la guitarra. Los micrófonos no presentan ningún tipo de marca. Y estos son los potenciómetros que son genéricos. No son alfa. Y todo es asiático también. La llave selectora. Solamente hay brindaje en esa parte de ahí. En el PICUAR original. Obviamente los cables de los micrófonos Humbuckers son brindados. Y por lo menos en apariencia tenemos dos conductores y no cuatro. Como para poder llegar a hacer un split. Habría que ver si yo ve los dos cables que pasa. Pero no lo voy a hacer. En fin. Vamos a proceder a cambiar esto de lugar. Si. Es sacar la PICUAR. A montar un nuevo tipo de micrófonos acá. Un PICUAR nuevo. Y asi ya cuando estemos con la guitarra. Con el cambio estético completamente hecho. Nos despedimos. Bueno muy bien dimos vuelta a la guitarra. Y uff. Que paso. Hubo un cambio estético. De ultimo momento. Bueno si pusimos un par de FAT 50. Tanto en el brazo como en el medio. Mantuvimos el micro de fábrica en el puente. El micro igual va a ser cambiado en el corto plazo. Por otro micrófono. Vamos a ver todavía cual estamos viendo con el cliente. A ver exactamente. Cuál va a ser para que sea una elección correcta. Pusimos este PICUAR perleado. Negro. Muy lindo. Obviamente es una elección de él. Justamente. Y por otro lado. La idea de mantener la configuración de controles de la OHH original. Es decir solamente un volumen. Y un tono general. Y lo más cercano de la mano. En lugar de que estén abajo. Como pasa en mi guitarra por ejemplo. Volumen tono. A ver lo que hizo arriba. Volumen tono. Y eliminamos. Lo que es el potenciómetro de ahí. Hicimos una sellada de PICUAR. Y ahí quedó. Vale, vale. Así queda con dos controles de la guitarra. Bueno. Esto es todo con respecto a esta ex. Squire contemporánea OHH. Que se convirtió ahora en una HSS. Con dos Fender FAT50 de la Custom Shop. Y el micro de fábrica en el puente. Que pronto va a ser reemplazado por algo mejor. Vamos a ver cuál será el reemplazo. Todavía estoy interesado en saber qué va a ser. La verdad es que hay un saltito de volumen. Pero quedó bastante bien. Porque bueno. Los FAT50. Tienen un poco más de bobinado. Que los micros. Como los Pure Vintage. Los Custom Shop 54. Etcétera. Traen un poquito más de bobinado. Y ayuda a emparejar. Ese salto de volumen. Que de todas maneras siempre va a haber. Gente. Nos vemos en la próxima edición. De Guitarras al Detalle. Chau. Gracias. Chau.